Una vez más humillas a Divino, ¿qué mensaje le dejas? Mira, te voy a decir una cosa, Divino, Supermuñeco y Albastros no pueden conmigo. Yo sé que son buenos y son de lo mejor, pero no pueden conmigo, ya lo demostré una, dos, tres veces. Y todavía quieren la revancha, no se puede. Divino, prepárate más, Muñeco, échale ganas y Albastros no puedes conmigo. Eso que estás bien pinche, grandote, cabrón. ¿Qué quieres tú con ellos? ¿Y ellos quieren una, Divino quiere una lucha contigo por el campeonato? No le doy nada, porque no me han ganado. El día que me obliguen, hablamos. Mira, mira, quedó el Muñeco igual, Albastros igual. ¿Qué más quieren? ¿O qué quieres que te lo diga a ti con letras de fuego? ¿Por qué me pides una revancha si no pueden conmigo? Son muy, muy buenos, no lo puedo negar. Son grandiosos, pero no más que el rey de los payasos.